A la conferencia que tiene como título ¿Cómo mejorar el desarrollo de calidad de software? El proceso de integración continua sin morir en el tema. Presentada por Pedro Quiñones, quien actualmente es líder de proyectos de aplicaciones empresariales en Telcel. Pedro, te cedo el micrófono por favor. Puedes comenzar con tu presentación. Lo que de mi parte les voy a exponer, que va a ser principalmente ciertas experiencias y casos de éxitos basados en las prácticas de integración continua. Va a ser todo lo que se ha realizado sobre ciertos proyectos que hemos implementado en Telcel. El proyecto es bastante grande. Se define una oficina de arquitectura y se implementa toda la parte de integración continua que ha sido una labor ardua. A lo mejor alguno de ustedes ya ha pasado por esos ayeres o por esas situaciones. Entonces sería de mucha retribución que pudieran comentar y podamos intercambiar experiencias. Bueno, entonces comencemos. ¿Qué es lo que preparamos o qué es lo que se preparó para exponerlos en esta conferencia? Principalmente, y tiene que ver mucho con el título que se generó, sobre el cual se mandó la conferencia, es los proyectos heredados o los proyectos que nos dejan cuando entramos en alguna institución o en alguna empresa, consultoría o llámese fábrica de software. Y que no comenzamos los proyectos desde un inicio. Entonces, ahí se me hace un tema interesante que a lo mejor muchos hemos vivido en la parte del desarrollo, los que hemos desarrollado y de la parte administrativa también. Los que hemos llegado directamente a la parte de administración. Posterior a la parte de hablar un poco de los proyectos heredados o los proyectos que se nos proporcionan o se nos dan a cargo, vamos a hablar un poco de por qué utilizar o el por qué de la integración continua. Por qué escogimos o por qué se dio esta situación y por qué se decidió implementar esa oficina de arquitectura basándonos en esta práctica. Posteriormente, vamos a hablar un poco de todos los componentes que integran un proyecto de integración continua. Comenzando desde la parte del desarrollador, así como cómo debemos de estar comunicándonos en las diferentes áreas y a los diferentes niveles en los que cada uno de nosotros estamos trabajando. Después vamos a hablar un poco de las, yo le llamaría un poco más de ventajas que desventajas. A lo mejor ahí se va a dar un tema de debate ya que ustedes expongan sus preguntas o expongan sus experiencias. Y un escenario de las aplicaciones, que es lo que hemos estado utilizando para cumplir con esta práctica de integración continua. Y al final, bueno, una parte de referencias haciendo alusión a toda la parte de los sitios, de las herramientas que se estuvieron utilizando, de las herramientas que se están utilizando para soportar toda esta práctica. Como tal, antes de comenzar con la parte de los proyectos heredados, quisiera hacer énfasis que las herramientas que en su momento nosotros utilizamos, pues fueron por la, vaya, se definieron en base a ciertos criterios. Esto no tiene nada que ver con la integración continua o con el concepto o la práctica de integración continua, sino que simplemente fueron las herramientas que se utilizaron y las que más se adecuaban a lo que necesitábamos en su momento. No tiene nada que ver con ninguna de las herramientas, pueden utilizarse tanto herramientas de software libre como de software propietario y a lo mejor en algún punto hasta aplicaciones hechas en casa, ¿no? Bueno, entonces comencemos con la parte de los proyectos heredados. Sobre esta parte, lo que les comentaba, muchas de las ocasiones, las aplicaciones que nos toca darles mantenimiento y soporte, que creo que nuestra área es de lo más común y lo más frecuente que vamos a llegar y vamos a estar realizando. Realmente a estas alturas son muy pocas las aplicaciones que se generan desde cero y se generan nuevas para los clientes, para los que estemos trabajando cada uno de nosotros. Para lo que estamos dando más consultorías en nuestro ramo, que de hecho es parte del mismo módulo o la misma forma en que se genera nuestro ámbito de desarrollo profesional, se da mucho para la parte de outsourcing. Entonces los departamentos de tecnologías de sistemas realmente están migrando hacia toda la parte de outsourcing y los contratan para contar con servicios especializados. O esa es la teoría, deberían ser servicios especializados para poder dar soporte y mantenimiento a las aplicaciones. Pero ¿qué pasa en estos casos? Llegas en alguna empresa, llegas a tomar un proyecto, trabajas como freelancer, en una consultoría, en una fábrica de software, y te topas con que las aplicaciones no cuentan con ninguna arquitectura, ¿no? O sea, encuentras código que le movió fulanito, le movió perenganito. Estas personas, para ponerlo un poco más crítico, ya se fueron de la empresa, no existe documentación. Y realmente el conocimiento queda directamente en las personas. O sea, realmente el experto, ni siquiera se genera el conocimiento del experto, es la persona que en su momento está por ahí dándole mantenimiento a cada uno de los módulos de las aplicaciones. ¿Qué consecuencias nos trae esto? La resolución de los problemas que se generan sobre cada una de las aplicaciones o sobre cada uno de los módulos de una aplicación, dependiendo de la magnitud o de la fuerza que tenga este en el negocio de la empresa, pues resulta en una resolución aislada. O sea, a lo mejor Juan y Pablo están haciendo exactamente lo mismo para dos módulos diferentes, pero no hay esa comunicación y no hay esa forma de saber qué es lo que está haciendo cada uno de estos desarrolladores y cómo poder controlar y cómo poder saber cuál es la mejor opción en cuestión de implementación que se está realizando. Se maneja otro concepto también, más bien otra consecuencia, que es el aumento, o cada vez que vamos modificando esas aplicaciones, se genera una deuda técnica. Siempre sucede de que los proyectos son para la semana pasada y lo que nos surge es satisfacer las necesidades del negocio. Si es con los requerimientos solamente funcionales y los no funcionales no se ven o la aplicación está demasiado lenta, realmente al usuario o al cliente final que en este punto es los ejecutivos de 3D, por ejemplo, no les interesa realmente si la aplicación tiene una buena arquitectura o un buen performance. En su momento no lo ven y después a largo plazo es cuando se pagan las consecuencias. El tercer punto, las aplicaciones difíciles de mantener. A mí me gusta decirles frankies a este tipo de aplicaciones porque sinceramente es una labor artesanal lo que tienes que hacer. Le mueves en un punto y le empiezas a salir de ahí como que otra manita por otro lado. No sabes dónde le va a pegar porque realmente no hay ni siquiera la documentación y tampoco existe la persona capaz que te pueda decir, sabes que si mueves X, Y o Z te va a afectar en este punto o en tal otro. ¿Cuál es la otra desventaja o consecuencia de estar soportando todo este tipo de aplicaciones de una forma tan artesanal? No son escalables. O sea, realmente esas aplicaciones, llamémosla, es que no, no quiero decir esa parte, pero esas aplicaciones no deberían de estar operando. Que muchos de los proyectos en los que me ha tocado participar, llámese proyectos bancarios o por ejemplo ahorita en Telcel, satisfacen la operación del día a día de los ejecutivos y de los usuarios finales. Entonces, no cuentan con la arquitectura y con el performance que deberían, pero están satisfaciendo las necesidades del negocio. Tal vez no de la mejor forma y a lo mejor ustedes como usuarios tal vez de Telcel, pues pudieran darse cuenta de ello. El último, las versiones aisladas del proyecto. ¿Qué sucede cuando no hay un control sobre un proyecto? No tienes una administración real y cada uno de los desarrolladores que lleva su propio módulo, pero que esta aplicación al final de cuentas se concentre en una sola aplicación empresarial, pues van moviendo funcionalidades que en algún punto van a converger o tienen que estar juntas, tienen que convivir esas dos modificaciones o tres de los diferentes desarrolladores que están realizando los proyectos. ¿A qué nos lleva esto? En un principio, en su momento cuando se estaba empezando con este proyecto de la integración continua y un poco antes, algunas aplicaciones costaba demasiado trabajo la configuración, solamente la configuración para realizar el desarrollo. Ya no háblesse de la integración o hacer el desarrollo mismo, solamente para la configuración, para poder iniciar, decir, sabes que yo ya tengo mi servidor y ya puedo a lo mejor navegar sobre toda la aplicación y saber qué es lo que hace visualmente. O sea, eso llevaba bastante tiempo. Entonces, todo este tipo de situaciones realmente generan bastante demora y retraso en los proyectos. Resultan en frustraciones de las personas que desarrollan, incluso para los nuevos elementos de los equipos de trabajo, es una tarea ardua, o sea, y de verdad se los digo, es ardua porque no conocen la aplicación. En algún punto, las habilidades o los skills tecnológicos que cuenta el desarrollador no son los que se requieren para poder levantar, por ejemplo, ese tipo de aplicaciones y pues resulta en que tan solo para poder configurarlos se te llevan 3, 4, 5 días. Entonces, debido a todo este tipo de situaciones y algunas otras, pues se comenzó con un proyecto de integración continua. Bueno, aquí otro, un resumen o un analizado de todo lo que nos generan los proyectos heredados. Son las malas prácticas en los ciclos de desarrollo, la duplicidad de funcionalidad por garantía de control y o estabilidad, lo que les comentaba, o sea, no sabes si moverle en cierta parte del código va a ser lo que necesitas hacer y si no le va a pegar a otras partes, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones, pues prefieres así como que no moverle. Después la generación de deuda técnica, que lo comentábamos. El control deficiente o nulo de la evolución de los desarrollos. No sabemos en qué punto de madurez, si quieren llamarlo así, que resulta demasiado relativo en este tipo de proyectos. Se encuentra nuestro código, ¿no? O nuestra aplicación. O si en algún punto vamos a poder decir que nuestra aplicación tiene un código que es, en principio, cohesivo, elegante y, pues, usable, ¿no? Y por último, la nula trazabilidad de quién, cómo, por qué y cuándo se generó el cambio en el código. Es lo que les comentaba ahorita al final del slide anterior. No sabemos en qué punto debemos de modificar o en qué punto estamos cayendo al momento de hacer la integración o de subir la última liberación a producción, ¿no? Bueno, ¿por qué la integración continua? En estos tiempos de cambios que se están generando, incluso en el sector de las telecomunicaciones, para Telcel, los desarrollos necesitan de ser más ágiles. Entonces, olvidemos del método tradicional, del análisis, diseño, implementación. O sea, esa parte no nos funciona ahorita, o no debería de... Más bien, no es lo que se necesita ahorita para el negocio de Telcel, ¿no? Bueno, investigando por ahí, la oficina de arquitectura se dio la tarea de, pues, invertirle bastante tiempo en implementar toda una estrategia de desarrollo sobre integración continua. ¿Cuál es el activo de todo esto? Bueno, teniendo el antecedente de... Que se está comentando de todos los problemas que se generan con las aplicaciones legadas y... Olvidemos de cómo están desarrolladas. Solamente enfoquémonos en la parte de cómo vamos a administrar o cómo vamos a poder permitir saber que lo que estamos desarrollando en algún punto del tiempo es lo que específicamente se va a hacer el deploy en producción, ya sin ningún cambio. Entonces, para esta parte, como les comentaba, la oficina de arquitectura se dio la tarea de estar investigando y se tomó la decisión de realizarlo sobre esta práctica, ¿no? De integración continua. ¿Cuáles son los objetivos que identificamos de esta práctica? En principio, dividir el esfuerzo de integración del proyecto a través de todas las etapas de la construcción, pruebas e incluso hasta análisis de la aplicación, ¿no? De esta forma, el desarrollo se va haciendo incremental e iterativo. O sea, no debemos de esperar hasta que esté todo finalizado para poder realizar la integración de todas las aplicaciones. Otra de las bondades de esta práctica es que se generan construcciones del proyecto de forma ágil y recurrente. Una de las prácticas que se están llevando a cabo o que se tratan de fomentar e implementar en cada uno de los equipos de desarrollo es todos los días se debe de estar generando una actualización sobre los repositorios de los códigos centrales, ¿no? O sea, de tu línea base debes de estar generando la actualización de toda la información en el repositorio central. ¿Con esto qué se gana? Bueno, ganamos en... Las actualizaciones son mínimas porque se hacen por lo menos una vez al día o deberían de ser realizando cada vez una vez al día. Por lo menos, si se hacen con mayor frecuencia, digamos que es mejor porque los cambios son menores y se pueden identificar los problemas con mucha mayor facilidad, ¿no? Y la última, o el último objetivo que se identificó es garantizar la disponibilidad... Perdón, estaba viendo los mensajes por ahí, creo que tenían intermitencia. Ok, David dice que muy bien. Bueno, vamos a continuar. Dice, por último, dice, garantizar la disponibilidad de versiones estables sobre la línea principal de trabajo. ¿A qué se refiere esto? Príncipe, se deberían de estar promocionando a liberar productivamente o a establecer en los ambientes productivos solamente las versiones que sean catalogadas como estables. ¿Esto cómo se logra? Mediante toda la metodología que se realiza o toda la práctica que establece la integración continua nos da cierta garantía de que podemos contar con la última versión estable dependiendo si es sobre la línea base o sobre algún branch de un código que se está desarrollando por uno o n desarrolladores. Entonces, ¿cuál es el concepto de integración continua? Es una práctica que permite asegurar progresivamente y de forma automatizada que los cambios generados por cada uno de los desarrolladores no presenten problemas de integración con el resto del equipo. Aquí hay un punto importante. Sobre este tipo de metodologías o prácticas, es una práctica mejor dicho, el éxito depende mucho de todo el equipo de trabajo, a todos los niveles. O sea, debe haber bastante comunicación para poder resolver los problemas que se generan en el momento en el que se están generando. O sea, no deberíamos, si hoy se sube o se tienen que subir los cambios que se están generando por dos personas que se están desarrollando no debería de quedar ningún fragmento de código o ningún pedazo de código de cada uno de estos desarrolladores sin que sea integrado totalmente y que cumpla con todos sus tests o sus pruebas funcionales que se encuentran automatizados por las herramientas de construcción. O sea, eso debería de ser una regla como tal. ¿Cuáles son los componentes que se identificaron o que estamos utilizando para la parte de integración continua? Una parte un poco, mejor dicho, importante, que es la metodología. O sea, cómo vamos a estar generando todo el proceso y cómo vamos a estar cumpliendo todo lo que necesitamos para poder satisfacer con lo que se requiere para que nuestras promociones o nuestro código pueda ser liberado y sea candidato a que sea promovido como un proyecto de integración continua. Posterior, necesitamos una administración, un sistema de administración y control de versiones. Es ahí donde todos los desarrolladores tienen que estar depositando o estar actualizando, colgándose, haciendo commits, etc. de todo el código que estén generando. Herramientas de construcción y pruebas automatizadas. Toda esta parte de las herramientas de construcción y pruebas automatizadas son necesarias para las diferentes etapas sobre las cuales el proyecto de integración continua intercambia información con los diferentes sistemas que más adelante les voy a mostrar. Por otro lado están las herramientas de control de dependencias, la infraestructura de validación y construcción continua, herramientas de evaluación y auditoría de código y por último el factor humano que son toda la parte del equipo de trabajo y de cómo debe de estar concientizándose a la persona para que pueda ser exitoso este proyecto. Ahorita les voy a dar, igual ya todos conocen una breve descripción o más bien si conocen las herramientas, algunas personas tal vez ya lo hayan implementado, pero me pareció bueno agregarlo para que la gente que no lo conozca tenga una idea de más o menos qué y cómo se utiliza. A ver, permítame porque creo que hay un problema con un slide. ¡Vamos! 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 A ver... A ver... Permítame, estamos viendo porque no se demuestra otra otra diapositiva que es la que muestra como va a estar interactuando los diferentes componentes bueno ok al parecer hay un detalle vamos a proseguir con la parte del SBN en que nos ayuda esta parte pues es la herramienta que nos permite realizar el control de la versión y almacenar todos los cambios que se generan sobre los archivos del código o fuente que se están generando sobre la aplicación permite controlar accesos de lectura y escritura, generar copias de trabajo para proyectos independientes que en este caso serían ramas o branch para no trabajar sobre la línea base dependiendo del tipo de proyecto que estemos trabajando y entre otros sincronizar archivos entre diferentes clientes o sea llámense los desarrolladores poder estar trabajando sobre el mismo proyecto o la línea base para poder estar agregando funcionalidades sobre el mismo o diferentes proyectos que se estén trabajando ahí está la parte del control de versiones las herramientas de automatización de construcciones y conjuntos de pruebas bueno estas no son más que APIs o plugins o herramientas que nos sirven para poder generar de forma automática todo lo que se requiera realizar sobre los proyectos que estamos trabajando llámese compilaciones llámese empaquetamientos llámese instalaciones en los repositorios de artefactos incluso hasta las pruebas automatizadas ya en apartados más avanzados pues podemos incluso hacer los despliegues de scripts de base de datos y poderlos montar y hacer las pruebas directamente en ambientes de desarrollo todo de forma automatizada en esta parte se encuentra un framework también para hacer pruebas unitarias que va muy ligado a la parte de pruebas automatizadas entonces esto es por parte de las herramientas de automatización de construcción las herramientas de control de librerías y dependencias de código tal vez muchos de ustedes ya han trabajado con toda la parte de Maven que se debería de estar haciendo esta parte del Nexus que es lo que nosotros utilizamos se montó para no estar accesando directamente los repositorios centrales sobre los que va y viene configurado por default la parte de Maven para que en algún punto lo que se pretende realizar es ir acotando la brecha de todas las APIs y de todos los códigos que utilizan las aplicaciones para poder estandarizar y en algún momento definir un marco de trabajo donde todas las aplicaciones se encuentren homogenizadas hacerlo en un principio pues no era factible ni viable porque como les comentaba en algún punto las aplicaciones están muy son son muy muy viejas o sea incluso para hacer una actualización de tecnología pues se tiene que evaluar muy bien que es lo que se necesita realizar sobre estos entonces este servidor de control de librería si quieren verlo así lo que nos ayuda es a establecer un proxy o un intermediario en el cual solamente lo que se encuentra registrado sobre este artefacto o sobre este servidor es lo que a mi me permite que pueda hacer la construcción si ahí ya hay un punto a lo mejor de restricción o de si quieren verlo un poco de calidad o sea APIs de no sé hasta no se me ocurre mencionarles alguna pero APIs que no tengan que estar perdón no deban estar registradas y no se justifique el por qué se están utilizando simplemente ya no van a pasar o sea el proyecto que entre sobre la parte de integración continua y no esté esa app que está utilizando para su función registrada sobre el servidor de Nexus al momento que entre sobre las herramientas de validación automática y construcción de integración continua no lo va a detectar porque este va a ir directamente sobre el Nexus a preguntar ¿esto es correcto o es válido que yo pueda operar sobre esta librería? sí bueno déjalo pasar no sabes que con la pena no no puedes utilizarlo entonces este es el el servidor que les comentaba que se está utilizando para realizar toda esa validación antes de hacer una promoción a producción el Jenkins ¿cuáles son sus características? bueno este permite digamos que es todo todo el conjunto ya como tal de un ambiente de trabajo como si fuera un un ambiente local solamente que está limpio o sea a este nadie le mete mano solamente tiene la configuración que debería de estar especificada para cada una de las aplicaciones y que debería de estarse generando en algún momento para hacer una promoción o producción ¿sí? sus características bueno ejecución de tareas automáticas y periódicas de construcción de proyectos se enlaza con los sistemas controladores de versiones se enlaza con los sistemas de auditoría de código con los sistemas de gestión de dependencias en este caso el nexus realiza el emquetamiento o sea la construcción como tal del código para mandar un ejecutable llámese un ear un yar un exe o sea puede hacer lo que se requiera ¿no? el etiquetado de versiones que esto es muy importante para parte de promociones como se está manejando actualmente en esta iniciativa y la promoción de liberaciones productivas que va muy enfocado al tag o al etiquetado que se realiza en la parte de cuando se quiere hacer una promoción ¿no? mediante el etiquetado de la versión por último está la herramienta de evaluación de código que es el sonar ¿este qué nos va a permitir? bueno en unos slides posteriores hay unos ejemplos de unos proyectos que se están ejecutando o más bien que ya se encuentran sobre integración continua y que se les van haciendo pruebas automatizadas para evaluar diferentes tipos de errores que pudieran tener ¿no? esta herramienta nos permite evaluar siete áreas específicas ¿no? por un lado está la arquitectura y diseño que también está estructurada la aplicación por otro lado los comentarios por otro lado reglas de codificación ¿si? toda la parte de Java beans de este get set etcétera ¿no? por comentar algunos bugs potenciales la complejidad algorítmica que tiene cada uno de nuestras clases y la codificación que realizamos en caso de las pruebas unitarias te hace un test de todos los casos o los test case que tengas en la aplicación y por último la duplicidad de código que es lo que les estaba comentando entonces si vamos viendo muchas de estas de los problemas que se tenían o de los problemas que les fui comentando y de lo que se tiene actualmente poco a poco se van a ir controlando y vamos a poder ir midiendo en ese proceso de integración continua en ese proceso de desarrollo lo promociono para saber cómo está mi código entra a la parte de Jenkins para evaluar y para realizar un taggeado en caso de que cumpla con todo lo que se especifica pasa a la evaluación del código y aquí te dice ¿sabes qué? si está bien no está bien tienes tanto porcentaje de nivel de compliance de tu aplicación con lo que estamos definiendo con lo que tratamos de establecer ¿no? ok bueno y por último en esta parte si quiero nuevamente hacer mucho énfasis lo más importante independientemente de todas las herramientas y metodologías que utilicemos o que estemos cambiando o que ya salió una nueva metodología ágil o que cambiamos a XYZ el equipo de trabajo y el equipo de desarrollo es el que se encarga realmente que todas las cosas sean hechas con éxito o fracasen en el intento ¿no? mucho de lo que pudiera ayudar a que todas estas iniciativas se realicen con éxito es la disponibilidad y la perdura de las personas para poder implementar todo este tipo de iniciativas se los comento porque pues en todo equipo de trabajo hay así como que el bien y el mal ¿no? algunos se emocionan algunos te dicen sí, te apoyo vamos a hacerlo y empiezan a trabajarle otros lo ven como otro trámite burocrático o algo que pues no les va a dar sentido o algo que no les va a aportar nada ¿no? entonces por eso estos dos renglones que se mencionan en este slide dice el éxito o el fracaso de una nueva implementación y forma de trabajo depende en gran medida de la aportación que genera cada uno de los integrantes del equipo ¿no? o sea dicen allá en mi rancho a fuerzas ni los zapatos entran y si la gente no quiere pues no se va a poder ¿no? ahí ya deben de entrar otro tipo de situaciones negociaciones o validar o ver las gentes que están liderando los equipos ver la forma para que estas personas se motiven y puedan implementar estas iniciativas ¿no? posterior a esto dice se le debe de encontrar el valor o sea ellos deben de par o de poder ver en qué les está ayudando ¿no? si ellos si las personas no ven en qué se están beneficiando en cualquier rubro o en cualquier aspecto pues no no le van a tomar interés ¿no? entonces se debe de encontrar el valor para que que sea generado al implantar una nueva forma de trabajar y la mayor parte de las actividades que se deben realizar esto está fuertemente ligado con cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo o sea debe haber lo que les comentaba en un principio demasiada comunicación en todos los niveles para que este tipo de iniciativas sean exitosas ¿sí? bueno llegamos a la parte de las ventajas y desventajas ¿qué ventajas le hemos encontrado a este tipo de iniciativa o forma de trabajar? bueno las construcciones se van realizando iterativamente y frecuentemente en cualquier instante se puede contar con una pieza de software estable y contiene los menores defectos con eso no queremos decir que es la panacea del mundo y ya se olvidaron todos los los problemas y todo va a ser miel sobre hojuelas ¿no? nos vamos a ir a las 6 de la tarde que es cuando salimos ¿no? o sea siempre va a haber problemas de eso sí no cae de duda siempre los va a haber pero con esto tenemos cierto control sobre todo ese tipo de situaciones ¿sí? por otro lado los desarrolladores comparten el código estable y obtienen actualizaciones de código que son mínimas que las actualizaciones como se los comenté por lo menos deberían de estarse generando una vez al día la disminución del tiempo para encontrar los errores ya que los integrantes perdón ya que las integraciones son pequeñas esto se los comento porque yo lo he vivido con con los chavos es más fácil de detectar es más fácil de detectar los errores que se que se generan en el día a día o sea imaginen en un en un modelo tradicional cuando están cada uno de los desarrolladores está trabajando en su módulo y hasta el final del proyecto es cuando se realiza la integración también lo hemos vivido y es tortuoso supongo que también lo deben de saber por otro lado se promociona una forma de trabajo ágil donde todos los diferentes niveles estamos involucrados o sea todos debemos de aportar en alguna u otra medida para que todo salga adelante la certeza en las liberaciones y promociones sobre las nuevas versiones que se probó bueno eso va muy ligado a la parte de Jenkins para las liberaciones que se establecen sobre integración continual solamente las que están promocionadas y que están etiquetadas en este servidor son las que pasan y son las que se van a producir nada más nada de que oye eres mi cuate y pásalo y móntalo en el servidor no solamente esas liberaciones son las que se van a pasar se cuenta con un ambiente de integración limpio sobre la que se validan las promociones lo que les comento de Jenkins ¿vale? las siguientes slides realmente son pues algunas que se tomaron de los ambientes de desarrollo donde se puede ver las integraciones con Maven con pruebas unitarias bueno este es un es un proyecto de Maven compilado que contiene como ahí pueden ver diferentes tipos de aplicaciones y servicios es una aplicación que se está generando para generar servicios sobre SOA aquí podemos ver la parte de Nexus ¿sí? que es nuestro proxy para poder obtener todas las dependencias de las librerías se establecen en algún punto también repositorios especiales para cada tipo de departamento si pueden ver aquí abajo es un repositorio principal o especial para nosotros para mi departamento el departamento de sistemas corporativos y podemos ir sobre el repositorio público ¿no? que es el al que accesan todos los usuarios y bueno aquí está la parte de Jenkins todas las algunas aplicaciones que están montadas sobre integración continua esta aplicación bueno aquí por aquí se le hizo una aquí abajo si pueden ver una construcción a las 4 de la mañana de esta aplicación y bueno aquí está la parte de sonar donde se establece la calificación y el compliance de las reglas de codificación que tiene cada una de estas aplicaciones esto se tiene que ir mejorando cada cada vez que se vayan promocionando nuevas liberaciones a producción ¿vale? aquí algunos de widgets que vienen definidos para la parte de el sonar donde muestran todas las el nivel de compliance que tiene la aplicación las violaciones y de qué tipo son estas violaciones ¿no? en este punto las de mayores muchas de las ocasiones son porque tienen definido por ahí un stack trace y lo marca como que es inválido ok bueno aquí otro slide de las diferentes son las clases que pertenecen al proyecto de arquitectura de servicios y el nivel de error que tiene cada una de estas ¿no? de mi parte pues sería todo yo creo que ahorita entonces comenzaríamos con la sesión de preguntas y respuestas y pues creo que ya bueno ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿sí? confírmeme que me es por favor usuarios perfecto pues pasamos a la sesión de preguntas y respuestas muchas gracias Pedro por tu presentación prosigamos Gerardo Ángeles pregunta ¿cuánto tiempo como mínimo debe ser el CATE? ¿el CATE? híjole no desconozco el concepto ¿eh? ok bueno pasamos a la segunda pregunta Idaña Monroy ¿qué métricas de calidad aplican a proyectos? métricas de calidad aplicamos a nuestros proyectos bueno están basados principalmente en en principio en la primera etapa lo que se va a realizar es se definieron las reglas para que el sonar evalúe la qué tanto debe de proceder o qué tanto debe de pasar para poder ser las aplicaciones promocionables a producción entonces es un conjunto de reglas que son definidas por ahí ahorita no recuerdo el dato igual podría compartirse si le interesa ¿no? perfecto siguiente pregunta Idaña Monroy pregunta ¿cómo determinan que un producto tiene calidad? ok va muy relacionado a lo que comentaba la calidad en esta primera etapa va definida en qué tantas reglas de las que se configuraron a nivel del código porque en principio la aplicación debe de ser funcional o sea eso no cambia ahorita lo que estamos definiendo o lo que se está definiendo es la calidad en cuestión al código que se está generando y que se está cambiando ok siguiente pregunta Sergio Ballestero Salas pregunta ¿qué es CMMI nivel 5? CMMI bueno es el nivel es un modelo de madurez ¿no? el 5 el 5 es controlado es optimizado me parece ¿no? o sea el 5 es sobre el que estás optimizando ya todo lo que tienes controlado todo lo que puedes medir correcto pasamos a la siguiente pregunta Jesús Daniel Rodríguez ¿cómo determinan fechas de entrega de un producto o proyecto sin afectar la calidad? esta parte de las fechas no cambia o sea de hecho este proyecto o esta iniciativa es internamente de toda el área de el departamento de desarrollo de software desde Telcel o sea los ejecutivos o los clientes finales que al final de cuentas son ejecutivos ellos no saben de esta parte es un proyecto interno para ellos es transparente toda esa parte el tiempo que se genera o el tiempo que se está utilizando para desarrollar todo esto se absorbe directamente sobre los proyectos que se solicitan desde las áreas comerciales pero no es un proyecto que se haya generado y dicho vamos a tardar un año o va a tardar X cantidad de tiempo se va haciendo a la par con el desarrollo que se van generando ok Sergio Ballesteros Aras nos pregunta si podrías explicar un poco a detalle la deuda técnica ok deuda técnica esta se refiere principalmente a todo lo que vamos posponiendo a realizar todo lo que se tiene que realizar en cuestión de modificación de código no se realiza por la premura de los proyectos cada vez o cada iteración que se va realizando una nueva oposición sobre este proyecto llamémoslo esa deuda técnica en caso de no corregirse o más bien no quiero llamarlo fallas porque realmente no fallas sino llamémoslo mejores prácticas sobre la codificación no se va realizando que es lo que va haciendo pues se va incrementando lo más el caso ideal o lo mejor que pudiera pasar es que no se incrementa que con toda esta integración continua vaya por lo menos se mantenga en el punto en el que estaba inicialmente pero por alguna situación no se promueven las aplicaciones a producción mediante esta iniciativa es altamente probable que toda esa mala práctica sobre el código que se está generando se sigue incrementando por la misma situación que comentaba a lo mejor el creador ve que hay un código que está haciendo lo que él necesita y pues él hace fácil el copy paste ya lo hace para qué le muevo para qué le pienso lo copia puede ser que tenga un problema de performance que no lo está viendo o sea para él funciona a lo mejor no es de la manera más óptima pero está funcionando entonces de esa forma se va incrementando toda esa parte de la deuda técnica ok voy a englobar una serie de preguntas que nos han llegado preguntan varios usuarios al respecto de si tú puedes recomendar versionadores de en distintos lenguajes algunos que mencionan son en c php python punto net nosotros trabajamos directamente con java entonces sería muy arriesgado si parte a lo mejor recomendar para la parte de java que ahí si podría darlo en nuestro caso la parte del subversion nos ha funcionado bastante bien por ahí está la otra de jit pero para nosotros cumple subversion entonces si no no me arriesgaría a lo mejor incluso decir algo que ni siquiera tiene sentido en otros lenguajes de programación correcto siguiente pregunta nora elia gonzález de hija nexus bajo que plataformas trabaja ahorita están virtualizados y está virtualizado sobre me parece que es un un linux ok idais o irais disculpen si me equivoco vivian gómez huerta pregunta si conoces algún controlador de versiones para c sharp que no sea el team foundation es que me parece que puedes puedes versionarlo sobre subversion también lo único que cambia es el cliente al final de cuentas el controlador de versiones lo que almacena es código no está asociado con ninguna plataforma o sea tú puedes montar ahí scripts ni siquiera tiene que ver con la parte del código más bien es la forma en que a lo mejor tus tus ambientes de desarrollo pueden comunicarse con el versionador de hecho ahorita no recuerdo el el plugin para la parte de dotnet pero si si hay un que están comunicándolo directamente con el subversion correcto siguiente pregunta maría jose vargas braga pregunta para proyectos grandes es válido establecerse los más largos a un día por ejemplo una semana o un mes para la integración continua tal vez una semana es razonable pero un mes por experiencia propia no te lo recomendaría ya si lo tienes sobre este esquema de integración continua la misma práctica te lo va pidiendo o sea a lo mejor sirve al punto de que es que a lo mejor no voy a desarrollar o a la mayor parte del proyecto en un solo día pero es ir segmentando más bien ahí es cuestión de administración y ver con el equipo de trabajo por eso les comentaba que debe de haber esa asociación o esa comunicación directa entre todos los niveles para establecer qué tanto se debe de promover o qué tanto se debe de actualizar en el repositorio si no es el día a día a nosotros fue ni siquiera es una regla pues o sea es si no es al día a día bueno a los dos a los tres pero no debe de pasar más de semana correcto tenemos la pregunta de blanca estela gonzález garcía y dice cómo puedo sacar mis líneas base cómo puedes sacar tus líneas base ok bueno nosotros manejamos una sola que es el trunk sobre esta es sobre lo que se está desarrollando sobre eso todos los desarrolladores apuntan si en algún punto existe un punto que se tiene que atender a la brevedad se genera un branch nueva línea pero esta se genera desde la última revisión que fue catalogada o taggeada como productiva cuando se termine si terminan primero los que están trabajando sobre el trunk o lo que se finaliza cuando está en el branch pues ya es responsabilidad de cada equipo de trabajo hacer la integración correspondiente en algún momento estuve trabajando en softech y no me van a creer realmente nos apurábamos para no ser el último que tenía que integrar por esa situación el que integra al final es el que se lleva la mayor chamba entonces los primeros son los que no tienen tanto problema pero el último que está integrando pues es el que tiene que validar toda la de todos los demás desarrolladores en este caso podría ser el branch que comento que sería una línea base aparte generada desde la última versión productiva no desde lo que está actualmente en el trunk debe ser desde lo último productivo ya que si se genera si sale primero lo del branch pues ya sería ahora esa parte la nueva línea base sobre lo que se tendría que estar integrando lo demás de los otros desarrolladores que están sobre el tronco ok Luis Enrique llama rojo pregunta no disculpa disculpa Luis Ángel Sánchez Campos pregunta no es muy arriesgado moverle a un proyecto heredado que es preferible rehacerlo o intentar modificarlo dando soporte a esos proyectos de hecho mi proyecto más grande es uno que se encuentra con diferentes tecnologías y ahorita para meterlo a integración continua si no se está costando pero te va a costar más y lo hemos visto generar nuevo pues realmente es lo que les comentaba para el usuario está operando entonces él no encuentra una justificación de porque yo te tenga que levantar un requerimiento de algo que yo no necesito ellos no ven la parte técnica entonces por ahí debes de estarle ahí jugando para saber cómo es que le puedes vender la idea o puedes hacer que te patrocine la reestructura de las aplicaciones ok jesús daniel cruz rodríguez de qué hacer si algún programador terminó su tarea y funciona pero no lo hizo con calidad eso 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 se aquí ya no se comentó pero qué nos dice la parte de integración continua así de hecho era el slide que no se pudo demostrar no sé si déjame validar si ahorita se puede visualizar porque ahí venía esa parte no no se puede visualizar bueno o sea el trabajo de cada uno de los desarrolladores no termina solamente cuando integra porque antes de integrar él debe de validar o de subir sus cambios él debe de validar que no exista nada en el en el repositorio central en el repositorio donde se está trabajando el caso de que existan es su responsabilidad primeramente descargar todo lo que exista ahora si hacer la fusión el merge y ejecutar nuevamente compilar en su ambiente local ya que hizo esto que todo le funciona bien correctamente lo puede subir hacia el repositorio central que en este caso cuando lo sube es ahí donde entra la parte de el servidor de integración continua que les comentaba que está limpio sobre ese es donde se define o el que te dice si está mejor tu código o sabes que le metió un código lo modificó porque ese servidor ya tiene relación o ya sabe los casos de prueba que va a estar utilizando entonces si algún caso de prueba no está correcto a lo mejor es lo que les decir tú desde tu máquina o desde tu ambiente pues lo truqueas y si pasó al 100% pero tú no tienes acceso a ese servidor de integración continua entonces en esa etapa que es parte de todo el proceso muy bien bueno pues se nos ha terminado el tiempo lamentablemente todavía quedaban algunas preguntas por favor te pediría que nos dejaras datos de contacto en el chat por si alguno de las personas quiere contactarse contigo se brincaron una pregunta disculpenme pero tenemos tiempos lamentablemente entonces por favor déjenos déjanos tus datos ahí están los datos en la en el slide para que puedan contactar a a Pedro para terminar con todas sus dudas reiteramos nuestro agradecimiento para para Pedro muchas gracias por participar en esta conferencia agradecemos a todos los asistentes y